Bienvenidos a Robotic Space NB. Habilitamos una nueva área denominada MicroProject. En este sector aprenderás a desarrollar proyectos desde los más básicos e iremos escalando poco a poco conforme vayamos avanzando. Si tienes algún proyecto en mente déjalo en la caja de comentarios y lo iremos agregando a nuestro banco de proyectos para desarrollarlo posteriormente en los siguientes videos. Vamos a iniciar esta serie con el primer proyecto el cual se trata de un cruce de semáforos. Veamos cómo funciona. Les presento este cruce de semáforos que es a donde nosotros debemos llegar a través de la programación y el armado que vamos a realizar paso a paso. Entonces vamos a iniciarlo para ver cómo funciona. El semáforo de la izquierda se va encendiendo en verde mientras el de la derecha está en rojo durante 5 segundos. Luego pasa al amarillo y al cambiar a rojo otros 5 segundos el de la derecha se pone en verde y repite la misma secuencia. Vuelve a rojo y cambia y va a hacer este recorrido constantemente. Entonces los materiales que utilizaremos para este proyecto son una placa arduino 1, un protoboard, 6 leds, 6 resistencias y jumpers. Pasamos a realizar ahora el circuito de este proyecto, el esquema guía se los voy a dejar en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 Vamos a abrir nuestro IDE de Arduino donde vamos a realizar toda nuestra programación. Comenzamos creando nuestras variables. Tengo 6 leds, entonces las voy a nombrar como led rojo 1 del primer semáforo que está conectado en el número 2, amarillo 1 en el número 3, tengo después al verde 1 en el número 4. Todo esto para el semáforo de la izquierda. En el semáforo de la derecha voy a pegar todo ese mismo código y voy a cambiar acá los valores. Rojo 2 que está conectado en el número 10, amarillo 2 que está conectado en el número 9 y por último verde 2 que sería el segundo semáforo que está conectado en el número 8. Debo inicializar mis pines ahora a través de la función pinMode. Para cada led, tengo aquí a rojo 1 como output. Esto es debido a que nosotros vamos a controlar cómo funciona, entonces por eso lo nombramos output. Voy a repetir el proceso para cada uno de los leds. Ya tengo inicializados a todos y empiezo a generar el proceso. Lo primero que debemos hacer es encender el color verde del semáforo izquierdo y el rojo del derecho. Para eso utilizo la función DigitalWrite donde indico al led del primer semáforo. En 1 y repito el proceso para el rojo de la derecha durante 5 segundos. Ahora, debo encender el amarillo y apagarlo el verde. Voy a copiar el código que ya tengo y voy a ir modificando. Acá lo enciendo el amarillo mientras el verde se apaga. El rojo se mantiene encendido del otro semáforo durante 2 segundos. Vuelvo a pegar el código y acá hago los cambios. Ahora, debe encenderse el rojo del semáforo izquierdo y el verde del semáforo derecho. Para hacer eso, apago primero el amarillo. Enciendo al rojo del otro semáforo. Y luego apago al rojo del segundo semáforo. Es decir, el que está acá arriba encendido. Se va apagando y al mismo tiempo el verde se enciende durante 5 segundos. Ahora que está encendido el verde 2, debo apagarlo y encender al amarillo número 2. Igual, durante 2 segundos. Y para culminar, debo apagarlo y encender los siguientes leds. Y acá, apago al amarillo. Y voy a apagarlo al rojo para que vuelva a repetir el proceso. Vamos a ver cómo funciona. Para eso, debo conectar mi placa Arduino. Y verificar cómo puedo subir el programa. Me vengo acá a herramientas. La placa de trabajo. En mi caso, estoy utilizando una placa Arduino Uno. Entonces, en placa, selecciono Arduino Uno. ¿Cómo puedo hacer eso si aparecería acá otra placa? Vengo a Arduino Avere Board y selecciono Arduino Uno. Si en tu caso, estás trabajando con otra placa por decir Arduino Mega. Entonces, acá igual hago el cambio. Vengo a Arduino Avere Board y selecciono Arduino Mega o Arduino Nano o Leonardo. Cualquier placa con la que estés trabajando. Voy al puerto y en el puerto selecciono dónde está conectado. En mi caso, está conectado en el COM número 5, donde me lo nombra Arduino Uno. Puede que en el tuyo esté en el COM 10, en el 20, en el 50, en el 3. O no esté en el mismo que en el que yo tengo. No hay problema. El sistema operativo es el que se encarga de dar un COM específico. Lo selecciono. ¿Y cómo sé que hice mis configuraciones correctas? Porque acá aparece placa Arduino Uno, puerto COM5 Arduino Uno. Y por último subo el programa. Con la flechita que apunta a la derecha. Y lo guardo, ¿no? Tengo mi cruce de semáforos. La imagen del circuito y el código que acabamos de desarrollar, lo vas a poder encontrar en nuestro repositorio. Link que te lo dejaré en la descripción de este video. Ingresas al repositorio y habrá una carpeta llamada Micro Projects. Ahí lo encontrarás con el nombre de nuestro proyecto. En este caso, cruce de semáforos. Cuando va subiendo el programa, tienen que esperar que suba toda esta barrita. Si es que se han equivocado, ¿no? Hay que dejar que culmine y termine de subir todo, ¿no? Para saber que ha subido el programa correctamente. Este LED va a parpadear, ¿no? Tres veces. Y empieza la secuencia. Rojo y verde se encienden cinco segundos. El amarillo se va a encender dos segundos del primer semáforo. Y luego pasa rojo y el verde del segundo. Luego el verde va a pasar al amarillo. El rojo y verde se encienden al mismo tiempo. Entonces, acá a la izquierda tenemos el semáforo uno. Y en la derecha, el semáforo número dos. Y ahí podemos verlo cómo funciona, ¿no? Y si te gustó el video, no te olvides dejarnos un like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete si es la primera vez que ves este tipo de videos. Y mantente al tanto del canal. No te olvides activar la campanita. Te espero en el siguiente proyecto.